Bienvenido nuevamente a una cápsula del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, haremos una breve descripción de las mujeres más influyentes del arte moderno y contemporáneo de acuerdo con la herramienta de investigación analítica ArtFacts. Desarrollamos esta lista para reconocer una fecha tan importante como lo es el 8 de marzo. A continuación, rescatamos a las mujeres que forman parte de un ranking de 100 artistas modernos y contemporáneos. Cabe resaltar que únicamente conforman el 15% del estudio hecho por Silvia Walker en el artículo CAI Contemporary Art Issue. Iniciamos por Cindy Sherman, quien nació el 19 de enero de 1954. Es una de las fotógrafas más influyentes, ya que provoca un desafío a la omnipresencia de la imagen cinematográfica, creando diferentes autorretratos con escenarios populares del cine y del arte. Rosemary Trocken. Artista alemana, nacida el 13 de noviembre de 1952. Ella convierte los soportes en un lenguaje innovador dentro de sus instalaciones. Bali Export. Una fotógrafa de Austria, desafiante de las múltiples disciplinas dentro del arte contemporáneo. Hace uso del lenguaje feminista a través de grandes contrastes del rol de la mujer dentro de la sociedad. Alicia Croade, analiza temas como el origen de los objetos a poner sobre la mesa la diversidad de materiales primarios y borrando las fronteras de forma metafórica entre el espacio y el tiempo de la elaboración de los mismos. Ana Mendieta. Nacida en La Habana, Cuba, fue una gran artista conceptual latina que exploró las diferentes siluetas de la feminidad. Nan Golding. Nacida el 12 de septiembre de 1953 en Washington, D.C., crea un registro autobiográfico dentro de sus fotografías para reflejar su realidad. Abarcando el lenguaje contemporáneo, Joko Ono, nacida el 18 de febrero de 1933, muestra propuestas innovadoras y excéntricas performativas. En 1946, Belgrado, Serbia, nace Marina Abramovic, quien dedica sus obras a múltiples exploraciones de los límites del cuerpo dentro del performance. María Laznik, nace el 8 de septiembre de 1919. Nos regala una mirada a su corporalidad a partir del autorretrato usando colores vibrantes. Yayoi Kusama, a los 93 años, es reconocida por una trayectoria en patrones repetitivos y un camino obsesivo a través de la escultura, pintura y diferentes colaboraciones dentro de la industria de modas. Nacida el 18 de enero de 1954, Kiki Smith expone un sinfín de posibilidades para reproducir obras a partir de fluidos corporales y otros materiales como el bronce, cristales y yeso para dar vida a sus personajes y regalarles una narrativa dentro de sus obras. Marta Rosler, nace el 29 de junio de 1943 en Brooklyn, Nueva York, mejor conocida por su trabajo fotográfico, en el cual crea escenarios de diálogo entre lo absurdo y las noticias del mundo actual. Tacita Dean, desde el Reino Unido, con sus fotografías enfoca su mirada a los personajes y crea atmósferas a partir del juego con las alturas, los espacios y los formatos. 11 de febrero de 1952, nace Mona Hatoum, ella crea un lenguaje propio dentro de sus instalaciones para hablar de la globalización, las multitudes y la exportación. Por último, Isa Gensken, nacida en 1948, Alemania, siembra su estética a partir de una sátira de la multiculturalidad y el consumismo. Hablando de sus trabajos, damos inicio al reconocimiento a todas las mujeres que enriquecen el movimiento artístico con sus obras. Ellas llevan por nombre las mujeres más influyentes del arte moderno y contemporáneo. Menciona cuál es tu favorita y a quién te gustaría ver próximamente.